Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres saber cómo se hacen estos deliciosos chilaquiles? Quédate a ver el siguiente video. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. De todas formas, te los dejo en la cajita de descripción. Vamos a iniciar cortando nuestras tortillas en forma de triángulo. Vamos a picar finamente nuestro trozo de cebolla. Esta preparación es personal, por eso únicamente estoy utilizando un huevo y una clara. Enseguida, en nuestro sartén vamos a poner un poco de aceite y vamos a poner nuestras tortillas. Si ustedes lo prefieren, pueden utilizar totopo ya que vienen listos, pero a mí en lo personal me gusta hacerlo así porque sé cuánta cantidad de aceite estoy utilizando. Este procedimiento lo vamos a hacer a fuego lento. Mientras nuestras tortillas se terminan de dorar, vamos a poner a tatemar nuestros chiles y nuestros jitomates. Ya que nuestras tortillas están bien doraditas, vamos a añadirle la cebolla que ya habíamos picado. Cuando veamos que nuestra cebolla ya está cocida, es momento de agregar el huevito. Vamos a incorporar muy bien el huevito con la cebolla y las tortillas. En lo que se termina de cocer nuestro huevito, vamos a pasar a la licuadora a hacer nuestra salsa. Únicamente basta con añadir los ingredientes y licuar. Una vez lista nuestra salsa, se la podemos agregar a nuestro huevito. Enseguida le agrego un poco de queso para que se gratine. Al cabo de unos 3 minutos, nuestros chilaquiles estarán listos. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Para más recetas, suscríbanse y aquí estaré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!